TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare atiende emergencia por socavón en el río Cravo Sur, frente a Yupal, con 18 máquinas, 5 volquetas, 2 dumper, 3 bulldozers y 8 retroexcavadoras. Trabajos que adelanta la gobernación de Casanare y empresas privadas sobre el río Cravo Sur, para salvar de colapso viviendas de Villa del Río, en el municipio de Yupal. El gobernador Josué Alirio Barrera continúa con su esfuerzo para proteger de colapsos a viviendas de Villa del Río, socavadas por el río Cravo Sur, en Yupal, con un kit de más de 10 máquinas realizando obras de mitigación. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.